Bueno, el problema es muy sencillo. El problema es que ha salido una norma, que es el Real Decreto 6.22, que es una norma que es una intervención totalmente de nuestro sector por parte del Estado, en la cual nos obliga a tener que adelantar 20 céntimos de una manera increíble al consumidor final. Nosotros estamos de acuerdo en el fondo de la norma, pero no estamos en la forma absolutamente para nada. Nosotros no tenemos por qué estar financiando, ni ninguna empresa tiene por qué financiar al Estado. Nos creemos que es una situación totalmente ridícula y ese es un poco el porqué.